Tengo una pregunta, puede levantar la mano. Lo que les voy a mostrar, perhaps you've never seen. ¡Ale! ¡Ja, ya rumbo! ¡Ja, ya rumbo! Pero yo no me acodillo ante mi error. Entrando a Cherán, yo tengo que visitar a mi papá. ¡Vamos! ¡Vamos! Se separa en el futuro es muerte y enfermedad. Y en el gran espíritu. ¡Tambacha cama, en mucha mamita! ¡Vamos!